Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda a mis amigos Hidro Pérez del canal C.P.L. de Sago. Esta vez en el mercado de Amusgo, ¿cómo ya va quedando? Me quiero presentar cómo ya va quedando a mediados de octubre del 2021. Ya se ve, ya va agarrando forma, ya va agarrando color, ya se ve la figura del mercado. Pues es la primera vez que tiene mercado este pueblo de San Pedro Amusgo, una de las comunidades originarias de aquí del estado de Oaxaca. La población de Amusgo está en el estado de Guerrero, está establecida también en Oaxaca, pero la mayoría está establecida en el estado de Guerrero. Y aquí en Oaxaca está el municipio de San Pedro Amusgo, que manda varias agencias. Y ya tiene mercado, podemos ver ahí en fondo un mercado recién revocado. Pero ya le faltan unos toques especiales. Fuimos, entramos ahí, la otra vez que venimos había, estaba el personal trabajando, pero esta vez ya no hay nadie, está vacío, está ya concluido. Nomás faltan los letreros, faltan las señales. Y hasta los caminos ya están adentro del mercado, están descansando los perillos. Bueno, espero que les guste este video y comenten y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!